Bueno pues ya está todo listo, todo preparado, damas y compañeras en este programa musical dándoles a todos ustedes una de las cordiales y venidas a esta cita musical hoy en este programa que estamos haciendo la grabación de los eventos musicales queremos dejarlos, queremos enviarlos, un saludito cordial a mi compadre las patillas del Leo Guanajuato, queremos enviar un saludito cordial a todos ustedes a toda la hermandad solidaria del Leo Guanajuato y bueno, tenemos todo listo, preparado para mandar los saluditos cordiales en especial a los hermanos del sabor, saludito de Cartagena, salió Guanajuato de la Ciudad Cumbia Dijimi, José, para Paldo y los hermanos del sabor un saludito cordial, dice saludos para la maestra Brenda, para Citraly el amor de mi vida, hasta guardería, a gritos de mi mamá un saludito para ese rico, saludos para Brenda, hasta Hacienda de San José para los hermanos del show, Hernández, el negro, el toño, los número uno un saludito cordial a la banda del Leo Guanajuato, a todos ustedes y bueno, vamos a iniciar labores Iniciar labores Iniciar labores Que suene Que suene Que suene, que suene la cumbia Un, dos, tres Que suene, que suene la cumbia Que suene la cumbia Que suene la cumbia Que suene la cumbia ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Misenegrito Master! ¡Invasión Daisy! ¡Latín! ¡Más! ¡Toda la banda solidera que falta! ¡Sí se llegaron! ¡Yosena aquí! ¡Todos los guardias de uno de... ¡Satélite! ¡Satélite la bella! ¡Para el 6! ¡Vuelas! ¡El Bon! ¡Va de parte de... ¡Loco! 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 ¡Otra cosa! ¡Sobre el perro del Borolas! ¡Siempre como me vencita otra cosa! ¡Siempre fieles! ¡Los perros malandros se ganan latosos! ¡19! ¡Que reinan donde quieran! ¡Salmai! ¡El Chave! ¡El Cuero! ¡El Tanpa! ¡El Ángel Miguel Pérez! ¡Donde los latosos 19 son las Amalia Malditas! ¡Sobre el perro! ¡Ahí está el perro! ¡Ahí está el pepe! ¡El Perro del Borolas! ¡Atele! ¡Se va la copia! ¡Producciones! ¡Tripicolombias! ¡Otra cosa! ¡Las cumbias! ¡Inmensidad! ¡Las cumbias! ¡Las cumbias! ¡Las cumbias! ¡Producciones! ¡Producciones el Cheques! ¡Salón del Moro! ¡Las cumbias! 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 ¡Las cumbias!